Teatro Nacional de Cuba La primera cosa agradable que puedo recordar es el hecho de que estamos cumpliendo años de vida artística simultáneamente. O sea, este año yo cumplo 65. No cabe duda de que coincidir con el Teatro Nacional es una suerte, es una alegría, porque independientemente de cualquier cosa que no sea perfecta o muy positiva, es indudable la labor cultural y el prestigio del Teatro Nacional. Es muy agradable la coincidencia de que cumplimos 65 años. Ellos, el teatro y su gente, que es lo más importante siempre, de los edificios, tú en los edificios los fabricas. La tradición, los artistas, los trabajadores son los que forman el prestigio de cualquier institución cultural. Yo acabo de celebrar mis 65 años y mis 80 de vida, 65 de vida artística y 80 de vida física en ese teatro. Y quiero agradecer toda la colaboración de los trabajadores, porque fue, si fue lindo el aporte de la Jazz Band, que vino desde Estados Unidos a celebrar mis 80 y el público los recibió. Estaba repleto la sala grande en la Avellaneda. También fue muy lindo. Tras bambalinas, el apoyo que me dio el teatro en los ensayos, las personas, es a ellos sobre todo, a quien quiero dedicar mi felicitación en este aniversario. Por tanto, para mí es una alegría doble por el prestigio que tiene el teatro, sobre todo por la gente que lo defiende y lo mantiene vivo con muchísimas dificultades. Y la coincidencia de mi trabajo profesional, cobijado por esas paredes. Que deseo que cada vez estén más lindas, más pintadas, más protegidas de todo, de todo mal. Amén. Es historia, arte, espiritualidad. Es patria. 65 años al servicio de la cultura. 65 años al servicio de la cultura. 65 años al servicio de la cultura.